Buenas tardes, estamos aquí en la sede del PSOE con el portavoz socialista en el Senado, Óscar López. Óscar López, muchas gracias por acceder a la entrevista con Bolsamanía. Gracias a vosotros. Nos gustaría empezar haciendo un pequeño balance del debate del lunes de los cuatro candidatos. ¿Qué conclusiones sacarías tú después del debate? Bueno, en primer lugar, los debates importan. En España ese debate tuvo más de 10 millones de espectadores y por lo tanto es evidente que hay un interés por la política y por las elecciones. Un debate a cuatro siempre es más complicado, en primer lugar, porque hay poco tiempo para poder exponer todos los argumentos. Se cuenta que, por ejemplo, había solo siete minutos para hablar de sanidad, educación, dependencia, pensiones, en siete minutos cada uno de ellos. Es muy poco tiempo. Y en segundo lugar, es verdad que permite, como digo, menos, digamos, cruce, como puede haber en un debate cara a cara, pero es un debate a cuatro y por lo tanto es diferente. Los socialistas estamos satisfechos. ¿Por qué? En primer lugar, porque hemos demostrado que la única alternativa seria de gobierno al del señor Rajoy es el del Partido Socialista, el de Pedro Sánchez. Y en segundo lugar, entendemos que lo que era la campaña del PP, que en este caso coincidía con la de Podemos, la de Rajoy y la de Pablo Iglesias, que era polarizar la campaña entre los dos, quedó roto en ese debate porque vimos en efecto que la única alternativa de gobierno serio, progresista, al PP es el del Partido Socialista. ¿Por qué crees, en todo caso, que las encuestas achacan como en último lugar, o ponen a Pedro Sánchez en último lugar en las valoraciones del resultado del debate? ¿A qué crees que se debe esto? Las encuestas son básicamente digitales. Y cuando uno analiza todas las encuestas, verá que en algunas ganaba Pedro Sánchez y que en algunas, por ejemplo, quedaba Rajoy, creo que con un 1%, un 2%. Créame que tampoco me lo creo, que solo un 2% de la gente piense que ha ganado Rajoy. No me lo acabo de creer. Yo creo que en las encuestas digitales hay un poco de todo. A partir de ahí, cada uno se ha formado su opinión y yo, desde luego, la impresión que tengo hablando con muchísimos socialistas de toda España es que estaban muy satisfechos con el debate, créame. Esta mañana, Jordi Sevilla dio unas declaraciones porque hay uno de los puntos que dejó el PSOE como abierto durante el debate, que era el tema de los pactos. Mucha gente se quedó con la sensación de que no había una respuesta real. Si tocaba pactar, que parece que será lo más probable después del 26J, que vamos a tener que irnos otra vez a los pactos, ¿con quién iría el PSOE? Y entonces Jordi Sevilla decía que se debe facilitar el gobierno a la persona que más diputados consiga en las próximas elecciones. ¿Esto qué quiere decir? Que en el eventual caso, que lo que dicen las encuestas, una mayoría, no hay mayoría de nadie, pero tiene más diputados el PP, ¿el PSOE podría llegar a abstenerse? Esta es la pregunta del millón, en realidad. No, es muy sencilla de responder, la respuesta es no. Si el Partido Popular depende del voto del PSOE, nunca gobernará. Es así. Es más, ha habido un falso eslogan que se ha repetido en España durante mucho tiempo, una falsedad como un piano repetida por Podemos que era esto del PP-PSOE, esto de la gran coalición. En España ni ha habido ni habrá gran coalición. Lo que ha habido es una pinza como un castillo, que es la que ha hecho Podemos con el PP para que no haya un presidente socialista. Se lo digo de otra forma. España es una democracia parlamentaria. Aquí no hay un método de elección directa del presidente del gobierno. No es un sistema presidencial como en otros países, donde se vota directamente al presidente del gobierno. Aquí votamos un parlamento. Y en el parlamento hay que tener mayoría para ser investido. El Partido Popular sostiene que tiene que gobernar la lista más votada. Pero claro, en una democracia parlamentaria, el presidente del gobierno lo eligen los diputados. Hay que tener mayoría en el parlamento, que es lo que ha dicho yo de Sevilla y lo que hemos dicho siempre. Por lo tanto, la pregunta no es por qué el PSOE permitió o no que gobernara el señor Rajoy, que por supuesto nunca estaremos para que gobierne Rajoy, nos presentamos para lo contrario. La pregunta es por qué se bloqueó la investidura de un presidente socialista que tenía 131 escaños y por lo tanto más que ningún otro y no salió adelante porque en esa investidura coincidió el voto de Rajoy con el voto de Iglesias. La pinza, el bloqueo, que es lo que impidió, insisto, que quien tenía una mayoría parlamentaria pudiera ser presidente del gobierno. Por lo tanto, puestos a no bloquear, puestos a evitar que haya unas terceras elecciones, parece razonable que quien tenga más apoyos en el parlamento, quien tenga más diputados, pueda gobernar. Ha corrido mucha agua bajo el río. No sé si es así la expresión. ¿Por qué crees ya de una manera más sosegada y de cara a las próximas dos semanas que ya entramos en la recta final que la agrupación de Pablo Iglesias no apoyó la investidura de Sánchez? Pues por una razón muy sencilla y es que el objetivo de Pablo Iglesias es ganar al PSOE. Lo ha dicho él en múltiples ocasiones. Ese es su objetivo, lamentablemente. Pablo Iglesias representa a esa izquierda que siempre le interesó a la derecha para seguir gobernando. Después de cuatro años desastrosos del señor Rajoy, cuando había una oportunidad de cambio espectacular y cuando hubo un voto mayoritario de cambio y cuando en el parlamento ha habido una mayoría de cambio que se podía poner de acuerdo en medidas como aprobar una renta mínima garantizada para combatir la pobreza, para devolver la universalidad a la sanidad pública, para volver a subir el salario mínimo en este país. En el país había mayoría para todo esto y no se hacía posible porque el bloqueo, la pinza, coincidía en el no a un presidente socialista. Yo no digo que el señor Iglesias piense lo mismo que el señor Rajoy, pero sí digo que en política el orden de los factores altera el producto y cuando se tiene un objetivo previo que es ganar al PSOE, a veces imposibilita el cambio. Por eso, en estas elecciones hay una diferencia fundamental en relación a las últimas, una diferencia muy buena, muy positiva, es que la gente ya ha visto lo que hacen unos y lo que hacen otros. Y la gente ha visto como Pablo Iglesias pidió el voto a los socialistas de corazón y utilizó votos socialistas contra un presidente socialista. Por lo tanto, quien quiera cambio lo tiene claro, sin intermediarios, sin darle vueltas. El cambio es el PSOE y el voto al PSOE es el que garantiza el cambio en este país. ¿Piensa que habrá sorpaso? No, no habrá sorpaso, pero en todo caso el único sorpaso que nos interesa y le digo más, el que le interesa al país es el del PSOE al PP porque este es el que hace posible el cambio. La derecha sabe bien que en este país el único partido que le ha ganado siempre a la derecha, el que es capaz de cambiar las cosas, el que más veces ha ganado en España es el PSOE. Y por eso ahora el señor Rajoy cuando veas en iglesia le dice vamos Pablo, vais bien. Yo no digo que piensen lo mismo, claro que no, pero es verdad que han coincidido en un interés que era evitar que hubiera un presidente socialista. Y ahora los ciudadanos tienen el voto, ahora tienen ellos la llave y ahora son ellos los que pueden acabar con ese bloqueo. Se lo digo de otra forma. Los socialistas queremos acabar con cuatro años de gobierno de la derecha, pero también con seis meses de bloqueo. Y para acabar con cuatro años de gobierno de la derecha y con seis meses de bloqueo lo mejor es votar al PSOE. Porque garantiza las dos cosas. Que hay cambio y que hay gobierno y que hay gobierno a diferencia de otros que han sumado más de 20 siglas con un solo objetivo que es ganar al PSOE. Me refiero a Pablo Iglesias. ¿Qué pronóstico tiene para el 26J? El pronóstico es la gente. Esto no es una casa de apuestas. Son las elecciones, es una cosa importante. Yo confío muchísimo en el voto de millones de socialistas que hicieron posible modernizar este país. Yo sé que van a volver a las urnas para hacer posible que haya un cambio político. No ha sido el PSOE, han sido millones de socialistas en este país. Votando al PSOE los que hicieron posible nuestra sanidad pública, nuestra educación pública, la líder de la dependencia, el sistema de pensiones y hasta el fin del terrorismo. Han sido millones de socialistas los que lo han hecho posible. Y yo sé que esos millones de socialistas van a volver el próximo 26 de junio para hacer posible que siga adelante esa obra. Vamos a dar un giro a los temas de economía y finanzas. Estamos a dos semanas de las elecciones, a una semana del referéndum en Londres para ver si hay un Brexit o no. El miedo a un Brexit está aumentando. Hay encuestas que dan ganador la salida de Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué balance hace usted respecto a esto? ¿Cómo cree que pueda afectar las opciones del PSOE en las elecciones? Porque además se produce días antes de las elecciones. ¿Cuál es su lectura? Desde el año 2008 hemos vivido la peor crisis que hemos conocido en el último siglo. Y esa crisis ha tenido efectos muy duros para mucha gente. Para millones de empleados en todo el mundo occidental que han ido al paro o han visto reducidos sus derechos o recortadas sus prestaciones o sus salarios. Eso puede tener muchos efectos. Y uno de ellos que a mí me preocupa mucho es la vuelta al nacionalismo, la vuelta al populismo. Y eso es muy preocupante. Muy preocupante. En unos países pasan unas cosas y en otros otras. Me sorprende mucho que Trump le vaya como le va en Estados Unidos. También me sorprende que otros se refugien en planteamientos más nacionalistas o de cerrarse. Es verdad que en Reino Unido siempre ha habido una posición diferente en relación con Europa matizada de, por ejemplo, no compartir la moneda. Pero de luego no sería bueno para nadie. Tampoco para ellos salir de la Unión Europea y por lo tanto esperamos que no haya Brexit. Claro que sí. ¿Al PSOE? Más que al PSOE estamos hablando del país de los españoles y de los europeos en general. Yo creo que no es bueno para la Unión Europea. Es más, fíjese, la Unión Europea es la única experiencia de integración política de éxito en el mundo. Hubo otros intentos pero la única que ha habido de éxito en el mundo era la Unión Europea. Y muchas veces decimos falta, sí, faltan cosas pero mire atrás y mire todo lo que se ha hecho. Y el Brexit sería el primer paso atrás en la historia. Sería la primera vez en que no solo no avanzamos hacia una mayor integración sino que encima uno de los socios del club se va y un socio tan importante como es Reino Unido. Por lo tanto vamos a desear a todos que no ocurra y que no se hace. Vamos a los detalles también de los programas económicos. Pablo Iglesias habló durante el debate que buscaría agravar con un impuesto a las transacciones financieras. Dijo que quería retirar o que tenía pensado retirar las desgrabaciones que se hacen a los planes de pensiones privados. ¿Qué piensa de estas iniciativas? Sinceramente creo que el programa económico de Podemos es irrelevante porque ¿Qué perdón? Irrelevante porque todo el mundo sabe que las propuestas de Podemos no son viables. Hemos visto a Pablo Iglesias ir a Grecia para decir que ahí empezaba el cambio en Grecia. Ya hemos visto cómo ha acabado Grecia con un recorte brutal en las pensiones con una subida brutal de impuestos. Es verdad que Pablo Iglesias no ha vuelto a Grecia ya no quiere ir allí aunque estuvo hace pocos meses. Hemos visto cómo los socios de Pablo Iglesias como por ejemplo el Partido Comunista defiende la salida del euro defiende la salida del euro. Creo que sería verdadera nefasto para España. Hemos visto cómo el programa electoral de Podemos hace tres meses costaba 96.000 millones de euros y ahora cuesta 60.000 millones de euros. Y yo me hago dos preguntas. Uno, ¿cómo van a pagar 60.000 millones de euros en un país que tiene un 100% de deuda pública que incumple el déficit todos los años y que está amenazado de multa por Bruselas? ¿Cómo se pagan 60.000 millones de euros? ¿A quién queremos engañar? Y la segunda pregunta es ¿y por qué lo que costaba hace tres meses 96 ahora cuesta 60.000? ¿Cómo es posible? Sencillamente creo que es un brindis al sol. Es verdad que frente a eso tenemos un Partido Popular que habla de responsabilidad pero es más irresponsable todavía porque lo que dice es a los españoles no, no, vamos a bajar impuestos. Oiga, ¿usted a quién quiere engañar? ¿A quién quiere engañar? Ya dijo la última vez en campaña que iba a bajar impuestos y lo que ha pasado en cuatro años es que ha habido la mayor subida de impuestos en la historia de España y ahora le está diciendo a los españoles que va a bajar impuestos pero manda una carta a Bruselas diciendo que va a hacer nuevos recortes. Entonces seamos serios. El único partido que está diciendo a la gente la verdad que está diciendo cómo pagar las pensiones que está diciendo que no vamos a prometer bajar impuestos eso sí que en todo caso subiremos impuestos a las rentas más altas es el Partido Socialista. Podemos y el PP por ejemplo en temas de empleo han dicho que ellos esperan cerrar la legislatura en caso de ser gobierno con tasas de paro del 11 y del 14%. En el caso del programa económico del PSOE que me ha saltado la pregunta es ¿ha cambiado algo el programa económico del PSOE a raíz de las amenazas de Bruselas de aplicar sanciones a raíz de los datos de un déficit del 100% del PIB con todo este nuevo escenario al que se enfrenta el nuevo gobierno o el gobierno que saldrá del 26J y en segundo lugar las previsiones de reducción de empleo o los objetivos que no previsiones que tiene el PSOE de porcentaje de paro en España al término de su legislatura ¿se acerca a las propuestas del PP y de Podemos? Pero decir yo aspiro a que el paro baje hay que decir cómo hacemos que baje me recuerdo en el año 2011 decía el PP que se iban a crear 3 millones de puestos de trabajo eso no vale para nada hay que concretar cómo me pregunta usted si hemos cambiado algo en el programa en relación con las últimas elecciones si un político dice una cosa en diciembre y otra en junio mal vamos otra cosa es que han pasado cosas ha pasado por ejemplo que hemos descubierto que España ha vuelto a incumplir el déficit esto es nuevo hemos descubierto que el señor Rajoy había mandado una carta a Bruselas prometiendo nuevos recortes es nuevo frente a todo eso que plantea el Partido Socialista uno si gobierna el PSOE en España habrá otro presidente socialista y otro gobierno socialista en Europa y por lo tanto seremos más fuertes para pedir en Europa que se relaje el objetivo del déficit ahora mismo hay gobiernos como el de Italia como el de Francia como el de Portugal que en Bruselas pueden hacer girar esa política europea que impulso la señora Merkel durante muchos años hacia un objetivo de por supuesto estabilidad presupuestaria pero que relaje el déficit un poco por lo tanto sería bueno que haya otro gobierno socialista más que haga girar la política europea en segundo lugar en relación con eso es verdad que hay que cambiar esa política de austeridad por una política de crecimiento económico de crecimiento económico insisto no de gasto desmedido y que nadie dice dónde sacar en un país que tiene un 100% de deuda pública evidentemente pero si es verdad que Europa debe empezar a empujar un poco el crecimiento como lo ha hecho en Estados Unidos por ejemplo en los últimos años con el señor Obama a partir de ahí ¿qué podemos hacer dentro del país sabiendo que España como tal ya no tiene política monetaria porque estamos dentro de la Unión Europea? bueno en primer lugar no compartimos la visión de la derecha que ha sido decir oiga mire usted España va a competir por bajar salarios esto es lo que ha hecho el señor Rajoy ha dicho a los inversores internacionales miren usted vengan a invertir a España porque he hecho una reforma laboral que hace que el trabajo sea más barato en España nosotros no queremos competir rebajando salarios queremos competir acumulando capital y para eso hemos dicho que hay que reformar nuestra educación nuestro sistema educativo apostar por la IMA de Masí nuestro trabajo tiene que ser de más calidad no más barato esta es la clave para que España compita mejor en el nuevo mundo globalizado por lo tanto derogaremos la reforma laboral aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores para que nuestro trabajo sea de calidad no barato que es lo que plantea la derecha por ahí queremos competir y en tercer lugar cuando alguien quiere hacer cosas tiene que decir cómo las va a financiar y eso es lo que ha dicho es sí haremos una reforma fiscal donde no se grave la renta del trabajo más que ya las clases medias y trabajadoras han sido suficientemente han pagado suficiente en esta crisis por lo tanto se trata de de hacer un impuesto que grave toda la riqueza y ahí se acumule no solamente la renta del trabajo sino también todo lo que tiene que ver con sucesiones donaciones por lo tanto tiene que pagar más quien más tiene no se trata de que se vuelva a subir el impuesto a todo el mundo y sobre todo a las clases medias y trabajadoras yo recuerdo al señor Rajoy criticando la subida del IVA y ha vuelto a hacer una subida del IVA ya está por ahí no hay que rascar más ya está bien al revés se están empobreciendo las clases medias pero si tiene que pagar más quien más tiene y en cuanto al empleo exactamente el plan de empleo en relación con la creación de empleo es evidente que en primer lugar el empleo lo crean las empresas no lo crea la política lo crean las empresas es verdad que si dejamos toda la creación de empleo al ciclo económico la previsión no será ni la que dice el PP ni la que dice Podemos hace falta hacer políticas de empleo adicionales que puedan ayudar al ciclo a crear empleo nosotros no venimos de un país que tenía 20 millones de trabajadores en plena burbuja inmobiliaria explotó la burbuja inmobiliaria y por lo tanto es verdad que hay otros sectores que son más lentos en la creación de empleo que la burbuja inmobiliaria pero tenemos que hacer un crecimiento basado como digo en el IMAX de Masí en el conocimiento en la educación en que España sea mucho más competitiva pueda exportar mucho más precisamente por ahí bueno por lo tanto ¿qué es lo que proponemos? que el Estado genere las condiciones para que haya reactivación económica se reactive el consumo y por lo tanto haya más creación de empleo uno dos apostar por nuestros sectores estratégicos que son muy claros España tiene un sector industrial fundamental el automóvil por ejemplo o el agroalimentario o el turístico tres como digo IMAX de Masí cultura innovación desarrollo económico basado en la creatividad y también en el conocimiento bueno es evidente que nosotros tenemos muy claro que los poderes públicos tienen que generar las condiciones para que la empresa privada crea empleo y además de eso como le decía para que se pueda crear empleo por encima del ciclo también inversión pública en políticas activas de empleo que también puedan ayudar a generar empleo desde el sector público dos últimas preguntas ya el tema de la corrupción el tema de la corrupción es uno de los temas que le está pasando factura al al partido popular principalmente pero el SOE en algunas comunidades también ha sufrido por así decirlo algunas no sé acusaciones cómo va a enfrentar el partido socialista este tema que es después del paro ya uno de los temas más grandes que preocupa a los españoles en España toda la vida durante 30 años siempre que se preguntó a la gente decía que el principal problema era el paro y a veces solo le superaba el terrorismo acabamos con el terrorismo en este país afortunadamente ya no aparece el terrorismo ahora es verdad aparece la corrupción y también tenemos que acabar con la corrupción sí es verdad a veces se trata de plantear la cuestión como un empate no, es que el SOE no, mire usted ha habido un caso en Andalucía que han sido los Eres donde por cierto sin estar acusados de llevarse ni un solo euro han dimitido dos presidentes socialistas sin estar acusados insisto de llevarse ni un solo euro y frente a eso tenemos un partido popular que lleva 20 años financiándose de manera irregular que tiene sentencias por corrupción en la comunidad de Valencia que está embargado por la justicia embargado acaba de pagar un millón doscientos mil euros con un presidente del gobierno con los papeles de Bárcenas que le dijo a los españoles todo es falso por favor no puede haber un empate hay un partido que se ha financiado de manera irregular y ha repartido sobres sobresueldos en blanco en negro comisiones maletines ya está bien ha llegado el momento de acabar con esa corrupción del PP que por cierto se ha basado en una sensación de impunidad impunidad yo creo que la justicia actúa tiene que seguir actuando pero además de eso también están los votos para que el PP pase a la oposición y desde la oposición se regenere no pasa nada el PP necesita ya después de muchos años de que estén los mismos también pasar a la oposición y regenerarse y será bueno para todos no solo para España también para el PP la última pregunta tiene que ver con Latinoamérica en Argentina ha salido Kirchner ha entrado Macri que tiene una corriente mucho más liberal o de mercado de defensa de mercado en Perú acaba de ganar las elecciones Pedro Pablo Guczynski ¿cómo ve este cambio en Latinoamérica y cómo cree que será la relación con el futuro gobierno de España o cómo debería ser? yo creo que la relación del gobierno de España con Latinoamérica da igual del color que sean los gobiernos tiene que ser siempre muy activa y desde luego muy positiva porque es muy importante nuestro papel en relación con Latinoamérica tiene que ser muy importante y las relaciones tienen que ser no solamente comerciales sino de todo tipo muy potentes por lo tanto siempre tienen que ser buenas sea del color que sea cualquier gobierno dos yo soy socialdemócrata y por lo tanto tengo una ideología y me gustaría que hubiera muchos gobiernos socialdemócratas en América Latina también yo creo en un estado fuerte que garantice unos servicios públicos de calidad que garantice unos derechos unas libertades y también en un mercado claro evidentemente este debate es verdad que la socialdemocracia es un modelo muy europeo si quiere usted pero que surge de una tensión entre un mercado libre y un estado fuerte y dijimos oiga sí puede haber las dos cosas puede haber un estado que regule el mercado pero que a la vez garantice derechos libertades bueno esta es nuestra ideología yo me encantaría que hubiera la mayor cantidad de gobiernos socialdemócratas en Europa y en el resto del mundo dicho esto creo que es muy importante respetar por supuesto la autonomía de cualquier país evidentemente para tomar sus decisiones y eso sí siempre estrechar y fortalecer los lazos entre España y Latinoamérica como no pues ya está que queremos agradecer al PSOE por cedernos las instalaciones muchas gracias por la entrevista y para más información en Bolsa Manía